Hola amigos, aquí como siempre Rafael González, bienvenido a otro episodio de I Am Buenchan. En este video vamos a estar hablando obviamente del tema, tal y como lo estipula el título. ¿Es importante el linaje? ¿Por qué es importante el linaje? Bueno, esto es una pregunta que comúnmente me hacen. Sifu, ¿de qué linaje tú eres? ¿Quién te enseñó? Bueno, y antes que obviamente vaya a tocar ese tema, la realidad del caso es que esto usualmente, popularmente, es muy común en los sistemas de I Am Buenchan. Las personas que llevamos muchos años practicando la disciplina, podemos hasta cierto punto casi identificar quién es el maestro de un estudiante, tan solo con ver cómo el estudiante se mueve. Porque la realidad del caso es que cada maestro hace las cosas totalmente distintas. Y entonces esto me lleva al próximo punto. Y es que la realidad del caso es que siempre preguntan de qué linaje tú eres. Y es porque a través del tiempo, obviamente, pues cada uno de los maestros que popularizaron, digamos así, el arte del Wynchon, o digamos estudiantes que fueron de Yisman, pues obviamente siempre entre toda esta comunidad de practicantes, así como ha sido en todas las artes marciales, siempre ha habido gente que se lleva muy bien mutuamente como gente que no se llevan bien. Siempre han habido disputas, discusiones sobre qué maestro es qué, qué maestro es mejor en una área, qué maestro es mejor en otra área. Y la realidad del caso es que aunque esto es cierto, definitivamente hay ciertos maestros que se especializan más en unas áreas que en otras. Y obviamente, pues en este caso me voy a reservar de estipular mi opinión sobre qué maestro es mejor en una área como en otra. Obviamente mi intención es faltarle respeto a nadie. La realidad del caso es que, mira, hasta cierto punto sí, el linaje sí es importante en el sentido de que es bueno legitimizar. O es bueno saber que obviamente pues tu maestro, la persona de quien tú estás aprendiendo, pues tiene un antecedente. Y tiene una historia real, obviamente, y que lo que esta persona te está enseñando, pues verdaderamente hasta cierto punto, pues él no lo aprendió ayer. O sea, es importante que una persona tenga trasfondo. En mi caso ya al momento de este video, pues estoy a punto, ya tengo 27 años y medio practicando la disciplina de Wing Chun. No significa que llevo 27 años y medio promoviéndome a través de YouTube o las redes sociales, porque todos sabemos que eso no existía. Y al momento de hacer este video, pues tengo 40 años de edad. Así que comencé muy, muy, muy jovencito en la práctica de la disciplina. Pero la pregunta antes del linaje también, y esto se hace porque muchas personas piensan que si yo, por ejemplo, soy un estudiante legítimo, y algún estudiante legítimo de Gisman, eso automáticamente me cualifica a mí para ser un buen maestro. Y es bien interesante ese planteamiento desde ese punto de vista. Porque la realidad del caso es que lo que yo me tengo que preguntar es lo siguiente. Si yo fuese estudiante de Gisman, eso automáticamente me hace a mí un buen practicante. Eso me hace a mí un buen exponente de la disciplina. O el hecho de que yo haya practicado tal vez con Gisman, puede ser que yo sea bueno en la disciplina. Pero eso me hace buen maestro. Porque ser buen practicante y buen exponente no necesariamente es lo mismo que ser buen maestro. So, todo este tipo de cosas tiene que ver con los atributos y las habilidades que cada individuo tiene para ofrecer. Para contestar la pregunta, si usted me pregunta, maestro, ¿el linaje importa? Pues mira, el linaje sí importa desde el punto de vista de que es bueno que usted indague sobre la historia de ese maestro. Número uno. Pero jamás ni nunca el linaje debe ser sustituto para representar o sobre todo garantizar la calidad de un practicante. La realidad es que el hecho de que yo haya estudiado con fulano, consultado con quien sea, no garantiza que yo sea número uno ni buen exponente. Y tampoco significa que yo voy a ser buen maestro. Así que aunque este tema del linaje se habla mucho en Wynchon, yo creo que verdaderamente estamos en una época ya 2020, la ciencia ha avanzado tanto, las telecomunicaciones ha avanzado tanto, las redes sociales, hay tanto. Y se aprende de tantas maneras diferentes que tradicionalmente no se entendía ni se tenía acceso. Que verdaderamente yo creo que lo más importante que usted debe hacer es genuinamente evaluar, número uno, cuál es la intención por la cual usted está practicando. Si usted quiere practicar para deporte, pues usted busca un buen maestro que satisfaga esa necesidad. Si usted quiere practicar para defensa personal, pues usted consigue un buen maestro que trabaje para usted para satisfacer esa necesidad. En cuanto a este servidor, pues obviamente yo tengo indudablemente aprender sistema de Wynchon de varios linajes. Si usted quiere conocer más de mí, usted puede entrar obviamente a la parte biográfica de este servidor que está en nuestra página de amwynchon.com. Obviamente pues no voy a tocar el tema aquí en el video porque no se trata de hacer disputas. Usted más o menos puede ver un poquito de mi historia. Es más, si usted quiere escribirme directamente a través de las redes sociales, me escribo y yo con mucho gusto le contesto en privado porque obviamente pues la información está ahí. Pero personalmente actualmente hay Wynchon es una institución que aunque poseemos buenas relaciones con muchos maestros a nivel internacional, pues al momento es una organización que somos totalmente independientes. Así que en ese sentido, si respondemos obviamente a autoridades superiores, por así decirlo, en el sentido de que estamos abiertos a escuchar consejos de maestros que llevan más años que nosotros, que son mucho más sabios en muchas áreas. Yo tengo mi mentor personalmente y ciertamente, pero como tal, como institución, pues sí somos independientes. Así que para concluir este video, lo único que tengo que decirles entonces es eso. Es que, pues miren, si usted quiere indagar y entrar, como decimos en Puerto Rico, en dimes y diretes, en perder su tiempo discutiendo qué maestro es mejor o de dónde usted viene, pues mira, la verdad es que usted tiene también el derecho a hacerlo, pero mi recomendación es que genuinamente usted evalúe las capacidades de ese maestro a quien usted le está entregando su confianza. Si ese maestro simplemente habla las cosas pero no tiene la capacidad de ejecutarlas, pues usted tiene que ponerlo en tela de juicio, ¿ok? Así que no importa con quién haya practicado, y me van a perdonar, la comunidad de Wynchon usualmente me crucifica por cosas como esta, pero personalmente yo creo que no todo estudiante de Gisman necesariamente era bueno, de la misma manera que no todo estudiante mío es bueno, y de la misma manera que todo Sifu que me está viendo sabe muy bien que solo porque no todo estudiante de nosotros es bueno, así que automáticamente tenemos que ser ciertos en una cosa, el haber estudiado con un maestro particular no garantiza la calidad de quienes somos o lo que hacemos. Así que por ende, lo más importante de usted como estudiante es que usted evalúe las capacidades de su maestro y que ese maestro genuinamente tenga la capacidad de poder proveer la información que usted está deseando y que sobre todas las cosas, ese maestro tenga la capacidad de tener las destrezas de a través de su pedagogía o sus destrezas de enseñanza poder duplicar en usted lo que él puede hacer. Claro está, sin relevarlo a usted mismo de la responsabilidad de hacerle el trabajo, porque hasta el sol de hoy con toda la tecnología todavía el Kung Fu ni las artes marciales no se aprenden a través de una pastilla ni tampoco conectándome a través de un cable como Neo lo aprendió en la película del Matrix. Así que es importante que cada cual se adjudique su propia responsabilidad. Así que importe el linaje, puede ser que importe, puede ser que no, todo va a depender de lo que usted esté buscando. En mi caso honestamente, pues no me interesa mucho, pero eso nuevamente es simplemente mi opinión. Así que nada, amigos, gracias nuevamente por prestarme su valioso tiempo y escucharme y compartir conmigo. Será entonces hasta la próxima, si así el señor lo permite. Me despido por ahora, esto fue Rafael González y esto fue I Am Wincham. Chao.